Hola, 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 buenas noches, buenas noches, buenos días Donde quiera que nos esté mirando este nuevo contenido Aquí estoy ya nuevamente llevándoles pues una nueva producción Un nuevo contenido ahí para ustedes exactamente a las 12 de la noche con 5 minutos Dicho de otra forma, las 0 horas con 5 minutos del día 25 de diciembre 0 horas con 5 minutos del día 25 de diciembre Celebrando nuestro país y el mundo entero la Navidad Navidad, ¿qué quiere decir? El nacimiento del niño Jesús en la tierra Ok, aquí estamos desde mi casa llevando un saludito muy especial para todas las personas que nos siguen Para todas las personas que son nuestras amistades Que día con día siguen nuestros contenidos, siguen nuestra labor ahí a través de la pantalla Quiero por este medio pues dirigirme nuevamente a todos ustedes Para enviarles un saludo muy especial, un saludo de feliz Navidad Con los deseos sinceros de que el niño Dios pues les traiga paz, prosperidad, mucha dicha Mucha salud y mucha prosperidad en todo sentido A todos los amigos que diariamente nos siguen a través de la pantalla en la plataforma YouTube Gracias a todos por el apoyo dado a través de este año que está casi para finalizar Solamente desearles pues lo mejor de lo mejor Las bendiciones de Dios todoporosos caigan sobre cada uno de nuestros amigos Que miran nuestros contenidos A los que nos siguen, a los que nos bendicen, a los que nos quieren Y de igual forma pues nosotros les queremos tanto A estas personas que día a día se reportan allí Para apoyarnos, para bendecirnos, para saludarnos, para lo que sea Aquí estamos como canal YouTube Ismenia y Tito Deseándoles pues todo tipo de bendiciones y muchas felicidades Por estar hoy todo el mundo celebrando ya lo que es Navidad El nacimiento del niño Jesús Ojo, que no es la fecha de cumpleaños Que no nos confundamos No es la fecha de cumpleaños de Jesucristo No Es la celebración del acontecimiento que se dio en aquel tiempo Cuando Jesucristo vino a la tierra No es la fecha de cumpleaños Porque la fecha de cumpleaños prácticamente nadie lo sabe Pero si sabemos que vino a la tierra Y eso es lo que celebra el mundo entero hoy El acontecimiento El acontecimiento, no la fecha de nacimiento Aclarando eso pues Dejando en cada uno de ustedes ese saludo muy especial De que el niño Jesús nacido en Belén Allá en Judea Nacido en Belén hace dos mil y más años Traiga a todos los hogares mucha paz, mucha prosperidad Mucho amor para todas las familias del mundo entero Y especialmente para las familias salvadoreñas Radicados en El Salvador O en cualquier parte del mundo entero Y también para aquellos seguidores nuestros Que de igual forma celebran Navidad Allá en otros países que también nos ven Gracias, muchísimas gracias Por poner atención a nuestros contenidos Por apoyar nuestros contenidos Por aceptarlos en su corazón Por aceptar nuestra amistad también En cada uno de ustedes Pues siempre, siempre serán bienvenidos A nuestros contenidos A ver nuestros contenidos Esperando ese apoyo a lo largo del año Que está por llegar también Que la próxima semana también vamos a estar Inaugurando el nuevo año 2024 Ahorita pues prácticamente estamos Para finalizar el 2023 Pero exclusivamente hoy El saludo va por Para desearles a cada uno Una feliz Navidad Una feliz llegada De nuestro Señor Jesucristo A la vida de cada uno de ustedes Gracias, muchas gracias Por apoyarnos Como Canal Ismenia y Tito Nos unimos al gozo Que todas las familias Estén sintiendo A estas alturas De la noche En los países más cercanos Digamos Y en los países más lejanos Pues que ya se celebró Porque en otros países más lejanos Ya se celebró Porque ya llegó Por diferencia de horarios Ya celebraron la llegada de Navidad Pero que bien Porque hemos tenido esa oportunidad Y la dicha De celebrarlo nuevamente Gracias Gracias Muchísimas gracias Y feliz Navidad a todos Les queremos mucho Con todo el corazón Y deseamos que la paz de Dios Este en cada uno de vuestros hogares ¿Cómo no? Ok? Bendiciones Muchísimas bendiciones a cada uno Ok? Estamos Seguimos Agradecimientos a cada uno De la gente Agradecimientos a cada uno Agradecimientos a cada uno